...y rápidamente Precious Stone con el ejemplar Light Time a pelear por el primer lugar y Vizoroa va al tercero, Precious Stone intenta despegar en punta, atacando Vizoroa desde el segundo, Light Time va al tercero en el cuarto lugar, negra clásica, luego corre el liberal black, en los últimos se quedaron Sevilla y la llegó a Blanca Paula en 25-2, los primeros 400 metros, se ha venido ahora a la delantera la llegó a negra clásica, negra clásica dominando la prueba, en el segundo lugar está avanzando el ejemplar Light Time, en el tercero Vizoroa con Precious Stone cuando giran la última curva, entran en la recta final con negra clásica dominando, atacando desde el segundo lugar, Light Time en el tercero liberal black con Vizoroa, ya se perdió Precious Stone, negra clásica en 49-2, está dominando la carrera, Light Time la del Goyo a la carga por dentro, domina el ejemplar negra clásica, Light Time imponente pasó y ya no, Light Time en el segundo lugar. ¡Gracias!